Ya se han dado cuenta que soy débil. Lágrimas y dolor invaden a los familiares de Kylie Noemí Rosa Alcántara, quien ya no está entre ellos. Tan bella. Tírate, tírate pa' vete. Uno, dos, tres. Cuando miré para atrás, fue que me di cuenta que le dieron a mi niña un tiro en la cabeza. El pasado cinco del mes en curso, Kylie murió luego de que un disparo impactara su cabecita cuando regresaba de celebrar el cumpleaños de su abuelo. Yo estoy sufriendo como nadie. La gente que se ha sumado, es increíble. ¿Tú sabes por qué se ha sumado? Porque esto se volvió un caso social. El dolor que han traído esta familia, de quitarle y arrancarle la vida a una niña de tan solo nueve años. Kerlin, madre de la Oxisa, tomó el retorno para subir al puente Francisco Peinado, que divide a Villamella del Distrito Nacional, y se encontraron con los antisociales en la sursa. Esto es algo grandísimo que ha pasado en el país. Yo le hago un llamado a ese presidente. Yo le he estado con la policía. Trabajé unido con las comunidades. De acuerdo al Ministerio Público, se trata de cuatro jóvenes, los responsables de darle muerte a la infante, todos menores de 22 años, que deberán estar tres meses en distintas cárceles del país. Luis Sander Muñoz, manzueta de 19 años, Josué Alberto Méndez Figuereo, alias Nano, de 22 años, cumplirán las medidas coercitivas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que Marcos Antonio Sánchez deberá cumplir en la cárcel de San Pedro de Macorís. Y con relación a Andy Matos, un tribunal de menores lo juzgará, pues aún no ha cumplido los 18 años. Tres meses de prisión preventiva es lo correcto, porque aún cuando colocan un año de prisión preventiva va a ser revisable cada tres meses. Se determina una fecha de revisión obligatoria, que va a ser en junio, pero al momento el Ministerio Público tiene el tiempo que establece la ley para realizar su investigación. En el momento se tomó la decisión de enviarlo a un tribunal de niños y niñas de adolescentes para que sea juzgado en esa jurisdicción. En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público establece que los cuatro jóvenes dispararon tras sufrir un accidente de tránsito en una motocicleta que acababan de robar. Y ante el atroz crimen, se les acusan de homicidio, robo agravado, asociación de malhechores y porte ilegal de armas. Por un periodo de tres meses, eso quiere decir que el Ministerio Público ha hecho una investigación que podríamos decir que puede acusar de manera inmediata. Yo me estaba, no sé si me estaban esperando, lo que sea, era para mí, porque yo lo sentí tan cerca, yo sentí tan cerca los disparos. Kylie soñaba con ser doctora. Es definida por su madre como una niña ejemplar, llena de amor y ternura. Pero lamentablemente, la ola de delincuencia en el país terminaron con ese sueño. Yo soy servidora pública. Trabajé diez años como enfermera, salvando vidas. Y yo no pude salvar a mi niña. Cada día son más frecuentes los actos delictivos. Los actos ocurren a cualquier hora del día, a veces en bandas, a bordo de motores y en los peores de los casos, sin mediar palabras, le quitan la vida a las víctimas para despojarlos de sus pertenencias. Me lo quitó la delincuencia, señor. Tu justicia divina, tu justicia. Se trata de la preocupante ola de atracos y robos que en las últimas semanas ha quebrantado la paz de la ciudadanía. En primer lugar, la desintegración de la familia y la falta de valores con que están siendo criados estos jóvenes en los barrios pobres del país. En segundo lugar, está la falta de oportunidad de estudio y de inserción en el mercado laboral. Pues en nuestro país, actualmente, el 6% de la población económicamente activa no tiene trabajo. Para el experto en seguridad, Frank Aristi, el ocio, la marginalidad y las pocas oportunidades contribuyen a que los jóvenes incurran en actos delincuenciales. En este momento, un ciudadano andar con un celular hablando en la calle o una mujer con una cartera es un riesgo. Se expone a ser asaltado. En la República Dominicana estamos viviendo el flagelo de la delincuencia. Cada año las autoridades anuncian distintas medidas de seguridad. Uno de sus más recientes programas es Mi País Seguro, un plan para combatir la inseguridad desde múltiples ángulos. Sin embargo, para Aristi, esto no ha sido efectivo, ya que muchos agentes de la policía apoyan a estos criminales. Lo primero es eliminar la complicidad que hay entre los delincuentes y algunos miembros de la Policía Nacional. Hay muchos delincuentes que pagan peaje a miembros de la Policía Nacional para ser protegidos. Según un informe en el 2022 por parte de Participación Ciudadana y Transparencia Internacional, indica que más del 90% de la población de 12 municipios del país expresaron sentir temor a la delincuencia y al crimen, mientras que un 78.8% de la ciudadanía considera los actos delictivos como uno de los principales males de la República Dominicana. Y ocho de cada diez personas consultadas aseguraron vivir en lugares inseguros. Sería lesionador sancionar con la pena de 40 años de prisión a todos los ciudadanos que para cometer un robo y usando armas ilegales cometan homicidio. Sería importante que los tribunales sean efectivos en la aplicación de este tipo de sanciones. Que mi niña la pusieron a dormir por un propósito fue y el propósito es que el presidente no dé la cara, no dé la cara porque estamos esperando un presidente el cambio que usted nos prometió. Estamos inseguros, yo iba con mi princesa. Aún el país le faltan muchos retos que enfrentar en tema de seguridad ciudadana y hasta que no se trabaje en crear estrategias para frenar este fragelo, el país seguirá perdiendo a hombres y mujeres de bien y a niños y a niñas como Kylie. Gracias. 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 Gracias.